Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General Capítulo 4. Lingüística de la lengua y lingüística del habla Al dar a la ciencia de la lengua su verdadero lugar en el conjunto del estudio del lenguaje, hemos situado al mismo tiempo la lingüística entera. Todos los demás elementos del lenguaje que son los que constituyen el habla vienen por sí mismos a subordinarse a esta ciencia primera, y gracias a tal subordinación todas las partes de la lingüística encuentran su lugar natural. Consideremos por ejemplo la producción de los sonidos necesarios en el habla. Los órganos de la voz son tan exteriores a la lengua como los aparatos eléctricos que sirven para transmitir el alfabeto morse, son ajenos a ese alfabeto, y la afonación, es decir, la ejecución de las imágenes acústicas, no afecta en nada al sistema mismo. En esto puede la lengua compararse con una sinfonía cuya realidad es independiente de la manera en que se ejecute. Las faltas que pueden cometer los músicos no comprometen lo más mínimo esa realidad. A tal separación de la afonación y de la lengua se nos podrá oponer las transformaciones fonéticas, las alteraciones de sonidos que se producen en el habla y que ejercen tan profunda influencia en los destinos de la lengua misma. ¿Tendremos verdaderamente el derecho de pretender que una lengua en tales circunstancias existe independientemente de esos fenómenos? Sí, porque no alcanzan más que a la sustancia material de las palabras. Si afectan a la lengua como sistema de signos, no es más que indirectamente por el cambio resultante de interpretación, pero este fenómeno nada tiene de fonético. Puede ser interesante buscar las causas de esos cambios y el estudio de los sonidos nos ayudará en ello, pero tal cuestión no es esencial. Para la ciencia de la lengua bastará siempre con consignar las transformaciones de sonidos y calcular sus efectos. Y esto que decimos de la afonación valdrá lo mismo para todas las otras partes del habla. La actividad del sujeto hablante debe estudiarse en un conjunto de disciplinas que no tienen cabida en la lingüística más que por su relación con la lengua. El estudio del lenguaje comporta, pues, dos partes. La una, esencial, tiene por objeto la lengua, que es social en su esencia e independiente del individuo. Este estudio es únicamente psíquico. La otra, secundaria, tiene por objeto la parte individual del lenguaje. Es decir, el habla, incluida la afonación, y es psicofísica. Sin duda, ambos objetos están estrechamente ligados y se suponen recíprocamente. La lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos sus efectos, pero el habla es necesaria para que la lengua se establezca. Históricamente, el hecho de habla precede siempre. ¿Cómo se le ocurriría a nadie asociar una idea con una imagen verbal, si no se empezara por sorprender tal asociación en un acto de habla? Por otra parte, oyendo a los otros, es como cada uno aprende su lengua materna, que no llega a depositarse en nuestro cerebro más que al cabo de innumerables experiencias. Por último, el habla es la que hace evolucionar en la lengua. Las impresiones recibidas, oyendo a los demás, son las que modifican nuestros hábitos lingüísticos. Hay, pues, interdependencia de lengua y habla, aquella es a la vez el instrumento y el producto de ésta. Pero eso no les impide ser dos cosas absolutamente distintas. La lengua existe en la colectividad, en la forma de una suma de acuñaciones depositadas en cada cerebro, más o menos como un diccionario cuyos ejemplares idénticos fueron repartidos entre los individuos. Es, pues, algo que está en cada uno de ellos, aunque común a todos y situado fuera de la voluntad de los depositarios. Este modo de existencia de la lengua puede quedar representado por la fórmula 1 más 1 más 1 más 1 hasta el final igual 1, modo colectivo. ¿De qué modo está presente el habla en esta misma colectividad? El habla es la suma de todo lo que las gentes dicen y comprenden a combinaciones individuales dependientes de la voluntad de los hablantes, b actos de fonación igualmente voluntarios necesarios para ejecutar tales combinaciones. No hay, pues, nada de colectivo en el habla. Sus manifestaciones son individuales y momentáneas. En ella no hay nada más que la suma de los casos particulares según la fórmula igual 1, 1 apóstrofe, más 1, 2 apóstrofes, más 1, 3 apóstrofes, al infinito. Por todas estas razones, sería equimérico reunir en un mismo punto de vista la lengua y el habla. El conjunto global del lenguaje es incognoscible porque no es homogéneo, mientras que la distinción y la subordinación propuestas lo aclaran todo. Las dos lingüísticas Tal es la primera bifurcación con que topamos en cuanto se intenta hacer la teoría del lenguaje. Hay que elegir entre dos caminos que es imposible tomar a la vez. Tienen que ser recorridos por separado. Se puede en rigor conservar el nombre de lingüística para cada una de estas dos disciplinas y hablar de una lingüística del habla, pero con cuidado de no confundirla con la lingüística propiamente dicha, esa cuyo objeto único es la lengua. Nosotros vamos a dedicarnos únicamente a esta última, y si en el transcurso de nuestras demostraciones tomamos prestada alguna luz al estudio del habla, ya nos esforzaremos por no borrar nunca los límites que separan los dos terrenos. Gracias. 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 Gracias.